Bienvenidos a la continuación de nuestro ejercicio, bueno, estamos obteniendo aquí un valor para el soporte elástico de nuestra cimentación de superficie, recuerden ustedes que el estudio de mecánica de suelos me dijo que, me sugirió o me indicó que lo correspondiente o lo indicado para este tipo de arcillas expansivas era una cimentación de superficie, inclusive un mejoramiento del terreno y una cimentación de superficie, inclusive me sugirió que esta cimentación fuera de 30 centímetros de espesor y bueno, en base a eso yo procedo a calcular mi coeficiente de balasto para poder diseñar mi cimentación de superficie, bueno, ya estuve yo trabajando con mi calculadora, mi calculadora de robot, aquí yo coloqué el tipo de terreno, el que según esta base de datos era el más parecido, el más parecido que estaba aquí, ya inserté los datos, ya puse el tipo de cimentación, aquí donde están las tablas, ya saben que tienen las tablas de cantidades, bueno, aquí yo tengo la lista de materiales y estas son las tablas de materiales y aquí yo puedo obtener el peso, el peso del edificio, bueno, tomen ustedes en cuenta que también hay paneles y barras, en este caso no he puesto yo barras, únicamente paneles, en el ejercicio que se hizo anterior, en el curso anterior, si se pusieron vigas, si hay vigas y si hay un par de elementos de columnas al frente, bueno, tómenlo en cuenta, no, no le estoy diciendo que hagan ustedes ese ejercicio, pueden hacer este, el que ustedes gusten, todo es práctica, cuérense que el dominio de todos los programas es práctica, bueno, el hecho es que este peso que yo obtuve del edificio, entonces en esta calculadora, bueno, yo especifique mi estrategia fría, especifique que se trata de una cementación de superficie que es flexible, entonces esto me arrastra un valor en kilonewtons, cuando en realidad yo estoy en kilolibras, si, mucho cuidado, yo realmente estoy leyendo aquí 8.69 kilolibras en vez de kilonewtons, si, entonces bueno, este valor debemos de tenerle mucho cuidado.